Buenas tardes a todos, compañeros. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes su visita por acá, en nuestro puesto de trabajo. Nos acompañan el ingeniero Santiago Bermúdez, del Ministerio de Energía y Minas, y el ingeniero José Manuel Lobando, miembro del Consejo de Dirección del INE. Como ustedes saben que no nos estamos viendo frecuentes las últimas semanas, ¿verdad? Por toda esta crisis mundial de precios, pues la crisis continúa. Los precios en el mercado internacional siguen aumentando y aumentan más los precios de los combustibles gasolina y dicen que del crudo. Y nosotros somos un país importador de derivados. Entonces, obviamente, eso impacta bastante. Cuando cada vez que crece el precio internacional, eso impacta en los precios nacionales. Sin embargo, desde octubre, ¿verdad?, que hemos estado manejando la situación de los combustibles, que nuestro presidente, como es la Nortega, el campeón Rosario Murillo, se enfocaron en este tema. Fíjense qué clase de visión, porque desde ese momento ningún país hablaba de medidas ni de nada. Nosotros desde octubre comenzamos, orientados por nuestra máxima autoridad, a hacer el manejo, ¿verdad?, de los precios y con recursos de nuestro Estado nicaragüense, ¿verdad? No son recursos de otro lado, son recursos de nuestro Estado que se han estado asumiendo estos incrementos. Esto es como siempre hacemos todos los días. La parte del trabajo de esta institución es darle monitoreo a los precios, los combustibles. Y en ese monitoreo, ¿verdad?, que hemos estado, pues ahí miramos siempre cómo va moviéndose. Y cada vez, cada vez, esa brecha entre el crudo y el diésel y la gasolina se ha abierto. Y eso ha impactado todavía aún más en los precios, pero bueno, nosotros estamos aquí manejándolo, lo hemos tenido congelado para esa semana, esa ha sido la decisión de nuestro presidente. Por eso les voy a mostrar una pequeña lámina azul para que nos demos una idea. Este es de octubre de 2021, hasta la última semana del año 2022. Ustedes se fijan cómo se han venido aumentando los subsidios que nuestro gobierno ha estado asumiendo con sus recursos. Y este es de las últimas semanas. Ustedes se fijan, este es para el diésel, ¿verdad? Igual hay otra gráfica de gasolina, de regulación. Aquí dice, en esta gráfica, dice que son 43.23 el impacto que tendría el diésel de esta semana, la semana que sigue, pues. Esto significaría que ya estaríamos encima de los 205 córdoba por galón, pero no vamos a estar ahí porque este incremento, nuevamente, nuestro hermano presidente, ¿verdad?, ha decidido que se mantengan los precios para la población. Siempre el sentimiento social de nuestro gobierno se hace ver característico de nuestro gobierno. Esa sensibilidad social de nuestro presidente que se manifiesta en diversas tareas del sector económico, energías y ahora, pues, en los combustibles. Eso es lo único que apunta, es que es un gobierno que está viendo siempre a la familia de nuestro país, a nuestro pueblo, como el principal elemento, centro de todo nuestro funcionario diario. La institución que estamos trabajando para el Estado nicaragüense, estamos con esa visión impregnada por nuestro hermano comandante, presidente Antonio Ortega, y vamos hacia adelante. Vamos a leer el comunicado, compañero. Comunicado. Instituto Nicaragüense de Energía y Minas, perdón, Instituto Nicaragüense de Energía y Minas e Instituto Nicaragüense de Energía. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y nuestra vicepresidenta, compañero Rosario Murillo, daba el incremento constante que han tenido desde el inicio del año 2021, los precios internacionales del petróleo y su derivado, que afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses, y las diversas actividades económicas que realiza nuestro pueblo, relacionadas con la producción, el transporte colectivo, y las diversas actividades económicas del país. han intrido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía a informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Grun, asume con sus recursos los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 8 al 14 de mayo de 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana, el precio del diésel debería incrementarse en 43.23 por galón. La gasolina Super, 21.88 por galón, y la regular, 14.16. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos para el beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y en los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en paz, armonía y prosperidad. Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nicaragüense de Energía y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y este ha sido el comunicado. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros trasladando esta buena noticia a nuestro país, a las familias, porque el comunicado lo dice claramente, es para beneficio de las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias.